Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, Letluck02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars Ya sabéis, la serie de Skywars competitivo, creo que es el episodio 6 Vale, estamos aquí en Cubecraft, ya sabéis Bueno, Skywars competitivo solamente jugábamos en Cubecraft Aunque dentro de poco os traeré un video de otro server, vale Que tiene Skywars, que la verdad es que no está nada mal Tiene un poco de lag, pero no pasa nada La verdad es que yo juego el Skywars porque tiene el ranking, vale Hay mejores servers, pero este es el que mejor ranking tiene Por lo que me quedo aquí, ¿sabes? Y está, o sea, va muy bien Tema lag y tal, a mí al menos me va súper bien Entonces tampoco tengo ninguna queja, ¿no? Por así decirlo Entonces, la verdad es que hace bastante que no juego Skywars Por lo que a veces estoy un poco frío Y bueno, dudo bastante que haga los puentes que hacía corriendo De hecho, creo que no lo voy ni a intentar Pero veo que el tema subidas lo llevo bastante bien Vale, vamos a matar a este tío Que quería aquí hacernos team No sé si nos ha visto con cara de hacer team Pero eso, no sé si lo sabéis, pero no es legal, ¿eh? Hacer team, que lo sepáis Que por mí, a ver Por mí no me importa, ¿no? Hacer team Pero no sé Ahora que estoy grabando tengo que dar una buena imagen Vale, no, no, es broma, es broma, broma Venga, saltamos Sí, sí, es que no voy a ir a ni intentar hacer un puente corriendo Porque es que me caigo Es que lo va a venir O sea, me noto bastante lento con tema clics La verdad El clic izquierdo, ¿no? El de pegar, ¿no? Pero el derecho me noto bastante lento Pero bueno A ver ¿Cuántos jugadores quedan? Siete jugadores de 16, ¿eh? Bueno, pues Por lo que veo, los estoy matando todos yo Veo que el tema save block Lo llevo súper bien, ¿eh? O sea, que bien, bien, bien O sea, cuando digo que llevo un tiempo sin jugar Es como Una semanita o una cosa así, ¿eh? O sea, he estado jugando bastante en plan Sin grabar Todo lo tengo que decir Luego al final del vídeo veremos cuántas victorias tengo Y cuántas he de tener Para entrar en el puto ranking Que aún me queda, ¿eh? Aún me queda para entrar en el ranking Bueno, este tío no sé por qué No se estaba moviendo Pero bueno Aún me queda Porque para entrar en el ranking Creo que se necesitan unas 850 victorias Y llevo prácticamente la mitad Un poco más Pero Que vamos Que aún me queda O sea, si quiero entrar en el ranking Me lo voy a tener que currar bastante, ¿eh? O sea, el ranking va subiendo, tío Eso Bueno, es normal, ¿no? Que la gente vaya jugando Y los unos se superen a los otros, ¿no? Al fin y al cabo es lo que quiero hacer yo mismo Y de hecho Es que Va por Va por etapas, tío Porque O sea, cuando yo juego O sea, subo yo más rápido que el ranking Pero es que a este paso voy a tardar Prácticamente un año En En entrar en el top 50, ¿sabes? Y me gustaría Me gustaría acelerar un poco el proceso Últimamente tampoco Es que Esté jugando aquí tope Porque Bueno, este mes Bueno, el mes anterior Ya sabéis Era un mes de series Mayo de series Y la verdad es que he estado jugando Pues eso Series He jugado un montón survival Que survival Bueno, tengo un vídeo un poco Un poco así Un poco De De una calidad dudosa ¿Vale? Pero el siguiente Donde hablo de Ojo, ¿eh? El El puente ahí rápido Muy buena, ¿eh? 6 kills Increíble, ¿eh? Bastante bien, bastante bien Me gusta, me gusta Pues eso Tengo un vídeo de una calidad dudosa Está bien, ¿eh? Está bien el vídeo, ¿vale? Pero es No es un super proyecto Como Como la granja de algas Que actualmente tiene como 100 visitas O sea, que muchas gracias Es un vídeo bastante apoyado Y Pero bueno O sea, es un pequeño proyecto Es simplemente para hacer un test ¿Vale? Básicamente O sea En vez de hacerlo yo Por mi propia cuenta Pues cojo un vídeo Y me pongo a hacer un test Eso es lo que Eso es lo que hago en ese vídeo Pero O sea, tengo dos vídeos, ¿vale? Dos vídeos de De survival El primero es el del test Que no os voy a decir absolutamente nada Si construyo una granja Si simplemente Hago un test con La nueva 1.14 Pero el segundo vídeo Sí que voy a hablar un poco De Cómo aprovechar las granjas Que tengo Para Sobre explotar Bueno No, para explotar A secas Va, sobre explotar Me he flipado Para explotar a secas Lo que vendría es en la 1.14 Ya sabéis que han cambiado un montón Las mecánicas De De las villas ¿Vale? Ahora Bueno, al principio Vi bastantes quejas Sobre Eh Bueno Que cambiaran por completo El tema Granjas de hierro No me parece mal ¿Vale? Tampoco me O sea, se pueden seguir haciendo Las granjas de hierro O sea, que tampoco es un problema ¿Vale? Sí que es verdad Que Eh Eso de que Te cojan los aldeanos Y por ejemplo Me ha pasado Yo tenía un aldeano con mending He actualizado Y el aldeano Estaba sin oficio Le he puesto El De esto El No sé cómo se llama El atril O cómo se llame La cosa Bueno Vale, vale Digo Espérate Que nos revienta este tío He puesto el Bueno, el texto del libro ¿Vale? Para que tenga El mismo oficio Que tenía anteriormente Que sería el de Librotecario No sé cómo se llama Chicos, lo siento Pero vamos Que es O sea Me sale en master ¿Vale? Y el hijo puta No me pone el mending O sea Es como Bro Pero ¿Vale? Ahí viene lo bueno Que en el vídeo De cómo explotar La 1.14 ¿Vale? Es donde os voy a enseñar Cómo Conseguir Prácticamente Todo lo que queráis Con los aldeanos ¿Vale? He visto muchas críticas De Ya no se puede conseguir hierro Las granjas de hierro Están rotas ahora En plan Rotas No de que estén chetadas Sino De que ya no funcionan Tío Tú eres tonto ¿No? Vale Sí Pero No me parece mal Repito Porque se pueden seguir haciendo No sé si Bueno Ahora son más costosas Creo Sí Sí Estoy seguro Ahora son bastante más costosas Pero Aún así No me parece mal Que hayan cambiado Por completo Las villas Pero el tema Es que no quiero No 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 Bueno Lo digo ya Ya está El tema Aldeanos Se les ha ido un poco De las manos ¿Vale? Hay una pequeña mecánica No es un bug ¿Vale? Está dentro del puto juego O sea Se les ha ido Se les ha ido Ya sabéis que yo no soy De explotar bugs ¿Vale? Tal cual os lo digo De hecho No suelo explotar ningún bug Como mucho Mira Exploté un bug En la serie de Goliath Iba a hacer una granja De De oro Que ese video Al final no se subió ¿Vale? Exploté un bug Con En plan Que rompías el Cofre de Lent Con un pico Con Siltouch Te daba El cofre de Lent Y 8 de Obsidiana Entonces claro O sea Conseguir 8 de Obsidiana Gratis Por un puto cofre de Lent Estaba chetadísimo Que era eso ¿No? ¿Sabes? Entonces exploté ese bug Lo siento Pero también tengo que decir Que nunca llegué a subir O sea Nunca llegué a construir La La granja De hierro Y tampoco Llegué a grabar Como O sea Tampoco llegué a grabar El No llegué a enseñar Que tenía Tanto Tanta Obsidiana ¿Vale? O sea Que En cierto modo Sigo siendo legal O sea Vamos Que esa serie Justamente se terminó Ahora no me acuerdo Por qué No sé si era que Se actualizó el juego Y Pues no podía jugar En el móvil Porque me iba Lagueado Seguramente Alguna cosa de estas Porque siempre Siempre No sé qué me pasa Y me pasan Estas mierdas Tío Que O sea Sobre todo El tema de rendimiento Siempre Yo voy Atrasadísimo Tío No sé qué me pasa Pero bueno No pasa nada A ver Quedan cuatro jugadores Con vida Y hay doce Bueno O sea Perdón Hay doce jugadores En el principio ¿Vale? Vamos a por este Vamos a por este Llevo las manzanas de oro Soy totalmente consciente Pero es que Yendo Yendo tan chetado Tengo que decir Que me gusta bastante Este mapa Porque como que Te incita a jugar Un poco pasivo Bueno Este me mata Vale Un corazón y medio Nos hemos quedado Te incita a jugar pasivo Diréis ¿En qué te basas Para decir eso? Pues que te ponen aquí Por ejemplo Bloques de diamantes Tú lo minas Tú lo minas Coges el bloque de diamante Y Te crafteas La pieza Que quieres No sé si lo habréis Escuchado vosotros Pero Cuando me he quedado Callado Que se han empezado A escuchar unos Petidos En plan Pip 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 No sé si lo habréis Escuchado La verdad es que No me ha hecho Ni puta gracia También os digo No sé de qué será La verdad Si me permitís No Vale Digo Tal vez es el discord O algo Pero no No Pues ni idea No sé si lo habréis Escuchado Pero yo he escuchado Unos pitidos Ni idea Ni idea Lo siento Lo siento Pero Voy a ganar esta partida Chaval Venga A tomar por saco Bueno Pues Vamos a ver un poco Mis estadísticas De Skywars En solo Entonces Vamos a ver Cuántas victorias tengo 437 Y Tengo Vamos Por favor O sea El top 50 Está en 861 Madre mía Fatal Fatal Bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós